Sofía, vamos a firmar, vamos Sofía, bueno muy bien mi amor, entonces ahorita vamos a leer esta, listo, hoy tienes tres años Sí Y un mes, vamos pues a leer, dime pues las leyes Y ya cumplí dos Y siguió Tres Muy bien, dale pues Y cuando cumpliste tú Yo también cumplí en junio, ven pues leamos Tres El junio cinco cumplí Cinco Pero cumplí treinta y cinco años Mami, treinta, cumple cinco Bueno, dale pues ¿Qué letra es esa? F Con la A Dice F F con la E F F con la E F F con la U F F con la F F, muy bien Como Sofía Como Sofía Y como Felipe Y formusta Y formusta ¿Cuál de todas estas palabras quieres tratar de leer? Uy, ¿esa es larga? Pero entonces tenemos que meterla en la cabeza T con la E T El le con la E Muy bien F con la O F Y N con la O No ¿Qué dijimos? Veamos Te Le Fo No El teléfono El teléfono Teléfono Wow Yo no veo aquí el teléfono Ah, no está el dibujo en la otra página, mi amor, pero eso es lo que dice Leamos de otra página Vamos a leer por aquí otra página Mami, mami Yo quiero leer esta ¿Quieres leer esta? La de vaca La de vaca Entonces vamos a mirar acá las sílabas Y la de Y la de Vera Muy bien Ve con la A Va Ve con la U V Ve con la E Ve Ve con la U Ve con la E Vi Vi, muy bien Vamos a tratar de leer Como jirafa y como vaca Vaca, sí Mami, mira esto Ya te la quito Leemos una Sí Leemos una palabra para quitártela No, ya